Bueno, pero las criptomonedas tienen mucho que aportar también, o sea, hay proyectos interesantes y pues bueno, la tecnología blockchain pues no tiene límites, o sea, se pueden hacer un buen de cosas, smart contracts y muchísimas cosas más. ¿Tú cómo crees que aportaría este tipo de cosas a nuestros países latinos? Pues eso es muy sencillo. Yo he vivido muchos años en México, en Panamá, en Costa Rica, en Cuba también un tiempo. Entonces, lo que la gente no entiende es que el gobierno nos controla a través del dinero. El gobierno con ayuda de los bancos nos controla. Ellos dicen, mira, si tú no te portas bien, no te vamos a dar tu dinero. Si dicen, ay, ¿qué crees? Tu cuenta está cerrada porque Hacienda dice que no pagaste tus impuestos. Y mira, tú estás de acuerdo aquí en México, el peso y el dólar tienen una relación. Y entre, vamos a decir, tú vives en la frontera, tú vives en Ciudad Juárez y trabajas en Juárez y compras en el otro lado, en El Paso. Y te afecta mucho este cambio del dólar al peso. Entonces, si el gobierno hace una mala política, si el peso pierde, tú trabajas el mismo tiempo, ganas el mismo dinero, pero puedes comprar menos productos en El Paso. Y entonces, es el mal gobierno que aquí existe en muchas partes de América Latina, pues también en Alemania, en todos los lados. Los gobernantes no hacen siempre todo lo que deben hacer. Entonces, a través del dinero nos están controlando. Exacto. Los bancos centrales. Sí, mira, hay muchas personas que viven en zonas rurales, aquí en pueblos indígenas, que no hay un banco, que no hay un cajero, que no tienen forma de invertir dinero. Tal vez ellos hacen artesanía o agricultura, tienen dinero y quieren invertir en algo, y no pueden. ¿Por qué? Porque no tienen acceso a servicios bancarios, no tienen acceso a servicios financieros. Hay 2.5 billones de personas en el mundo, 2.5 billones, de 8 billones que somos, que no tienen acceso a servicios financieros. Porque el banco dice, no, tú tienes poco dinero, no queremos. Ah, no, tú eres indígena, no sabes español, no te queremos como cliente. Entonces, las criptomonedas, ¿en qué nos sirven? Criptomonedas más que nada son inclusión, inclusión, democracia. Bitcoin no te pregunta, oye, ¿cuánto dinero tienes? No, no te pregunta. ¿Por qué? Porque tú puedes comprar Bitcoin por un dólar, por dos dólares. La gente no entiende eso. Piensan, oh, un Bitcoin cuesta 35 mil dólares, no puedo comprarlo. Pero tú puedes comprar fracciones. Fracciones. No lo entienden, ¿sí? Entonces, las criptomonedas a América Latina van a traer democracia, van a traer seguridad, van a traer inclusión en el sistema, ¿sí? Igualdad, porque ante Bitcoin un multimillonario como Ricardo Salinas vale lo mismo como un indígena que tiene 20 dólares para invertir, ¿sí? Y, obviamente, transparencia. ¿Por qué? Porque ya hoy tú puedes darte cuenta sobre los movimientos que realmente existen, que anteriormente los grandes fondos de inversión, los grandes jugadores, nos han manipulado siempre al pequeño inversionista que ha invertido un poco en una acción. Hay muchos casos donde se comprobó que los bancos están diciendo que no, que no inviertes, que recomendamos que no. Y ellos mismos están comprando. Ajá. Pero nunca nos dimos cuenta. Ahora, a través de la tecnología blockchain, vemos. Vemos todo eso. Aquí los movimientos, entonces, para América Latina veo, primero, la posibilidad de que personas pueden conservar el poder adquisitivo de su dinero a través de Kipto Monedas. Segundo, que pueden tener inclusión a servicios financieros que hoy no tienen y pueden, obviamente, si invierten bien y inteligente, obtener un gran beneficio económico a través del aumento de precios. Por supuesto, ya que Bitcoin es deflacionario y solamente hay 21 millones. Así es. Y, aparte, no nos discrimina. O sea, cualquier persona puede usar Bitcoin. Al Bitcoin no le importa quién eres. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!